Estuvimos hablando gran parte del programa de lo que fue el campeonato de Indú, de todos los títulos que obtuvo en esta última década, sobre todo, que lo he visto tan de cerca, que a veces no lo podés creer, de cómo está el juego, de cómo se adaptan con el recambio, con las lesiones y demás. E insisto, nuevamente Indú gritó campeón en el Nacional de Clubes, luego de vencer este último fin de semana, a Duendes de Rosario, levanta dos títulos en una temporada y justamente vamos a hablar con uno de los protagonistas, hombre clave en el line-out, así que tengo el placer de saludar a Carlos Repeto. ¿Qué tal, Carlos? Sofía Drete saluda. Hola, Sofía, ¿cómo andas? Muchas gracias. Muchas gracias a vos por hablar unos minutitos con nosotros. Sabemos que estás, bueno, en el medio de tu trabajo, así que no te vamos a demorar mucho tiempo. Lo que me sale decirte, en principio, es felicitaciones. No tengo otras palabras. ¿Cómo lo estás viviendo este undécimo título? Hablando del Nacional de Clubes, pero la pregunta es general. ¿Levantaron otra vez dos títulos en una temporada? Bueno, muchas gracias, primero que nada. No, la verdad que muy feliz. No nos imaginamos cuando arrancó el año llegar a esta instancia así. Es lo que soñamos todo el año, básicamente, y poder cumplirlo al final. La verdad que se disfruta mucho, más con toda la gente del club, terminar campeones en Indú y todo lo demás. Es una alegría inmensa y creo que no se compara con nada de lo que haya vivido anteriormente. Sí, la verdad es que recién remarcaba esta cuestión de que vienen siendo los más ganadores en las últimas dos décadas. Quizás a mí me tocó verlo más de cerca en esta última, que es donde empecé a trabajar. Pero me intriga saber qué es lo especial que tiene Indú, que he visto muchos cambios en el equipo y siempre como que la esencia, la idiosincrasia que tiene el elefante es la misma, ¿no? Sí, no sé si es algo especial. Hay jugadores que se van, jugadores que vienen, vuelven, pero siempre lo que se pregona en el club y lo que siempre nos dicen es disfrutar, disfrutar de jugar, disfrutar de entrenar, buscar mejorar siempre. Y más que nada, disfrutar haciéndolo dentro de la cancha. Si uno no disfruta el deporte y no disfruta hacerlo con sus amigos, no tiene mucho sentido y buscamos el sentido ahí disfrutando de eso. Yendo a lo que fue la final frente a Duendes, decíamos, ¿no? Era un duelo de titanes porque se enfrentaban ni más ni menos que el mejor del interior con el mejor de Buenos Aires. A ustedes en el primer tiempo se vio que les costó, digamos, hacer pie, pero me parece que fue más por que Duendes se dedicó a defender mucho. Pero después en el segundo tiempo, a mí me sorprendió, bueno, ya antes del final del primer tiempo, la especialidad de la casa, ¿no? ¿Cómo funciona el line y el mall? Sí, la verdad que nos pasó a lo largo de todo el año, creo. Los primeros tiempos nos costaron bastante. Siempre arrancamos, o la mayoría de las veces arrancamos perdiendo y después remontamos el resultado y no fue la excepción. Y estos partidos, encima, se juegan de forma distinta. Entonces, cada uno da más del 100% y Duendes salió a comernos en toda la cancha. Y eso se notó en todo el primer tiempo, creo. Con una defensa, no nos dejó jugar en line, básicamente. Se me complicó mucho ese tema y creo que cuando lo acomodamos y pudimos agarrar ritmo con los forwards y con el mall, y eso, creo que salió el partido. Pero Duendes es un equipo, la verdad que muy combativo. Las forwards nos hicieron sufrirlo al primer tiempo, así que, nada, se destrabó por ese lado. Y cuál fue la charla, o si es que podés compartirnos alguna de las palabras que tuvieron en esa ronda de entretiempo, para que después... Hay una frase que la habrás escuchado, digo, capaz no me la quieras decir por una cuestión más de humildad, pero siempre se dice, hindú es hindú. O sea, es el que más sabe manejar las situaciones de finales y sabe cómo revertir un resultado. ¿Vos coincidís en esto? Si nos podés compartir algo de lo que se haya hablado en el entretiempo. Sí, no, en el entretiempo se habló que lo vayamos a buscar, que la verdad que habíamos tenido un año espectacular y terminarlo abajo en el último partido del año con toda la gente en el club iba a ser, la verdad, que muy desastroso, te diría. Entonces, que lo vayamos a buscar, que no tengamos miedo, que juguemos, que nos animamos a jugar y que hagamos lo que hicimos durante todo el año. Por algo llegamos a esta distancia. Entonces, teníamos que hacer lo que hicimos durante todo el año. Y creo que lo que se dice, hindú es hindú. No sé si están así. O sea, yo lo veo por el lado de que estos partidos los gana quien más ganas tiene de ganarlos. Porque después el juego, si vemos de nuevo el partido, la verdad que no fue un juego vistoso, ni mucho menos, sino que en el segundo tiempo salimos a buscarlo y lo trajimos por eso. Entonces, nada, de nuevo te digo, es disfrutar dentro de la cancha y el que tiene más ganas se lo lleva. Sí, el que tiene más ganas y también me da la sensación de que en las finales siempre se definen por mínimos detalles. Pero se notó mucho la diferencia en el segundo tiempo, de cómo salieron ustedes. O sea, pensaba, digo, en los cuatro tries, está bien que es todo colectivo, pero los cuatro tries de Lain y Moll que le tocó apoyar a Agustín Capurro. Sí, fue el laburo de un año, la verdad que intenso en ese sentido. Lo laburamos un montón durante todo el año y dio sus frutos. Era un arma que nos dio frutos todo el año y en el primer tiempo no lo podemos utilizar mucho porque, nada, la defensa de Duendes arriba en el line, creo que hubieron dos lines en cinco yardas que la pelota no viene. Por ahí es mérito de la defensa de Duendes, por ahí es porque no me salió la jugada que quería cantar, pero no pudimos hacerlo y cuando le sacamos la vuelta salió como salió durante todo el año. Claro. Y después también mérito de la defensa de Duendes, que ustedes también en un momento atacaron con el Moll en las cinco y Duendes lo defendió muy bien. Eso estamos hablando del primer tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, como te dije antes, salió a comernos Duendes. Los jugadores tienen un muy buen pack de forwards y se levantó muy bien por ese lado. Por algo llegó también ahí. Los forwards eran muy fuertes. Se sintieron los golpes en el primer tiempo. Va, en realidad en todo el partido. Todavía me duele todo del partido. Todavía no me llegué a recuperar. No, porque la verdad que muy fuerte, muy físico fue el partido. Y hablando de esto que, bueno, todavía te estás recuperando. Recién hace un ratito hicimos una nota con la gente del Seven de Olivos y nos hablaba, nos remarcaba también la participación de Indú en el Seven, que llevaba un muy buen equipo. ¿Vos estás participando o algo de eso? No, yo del Seven no me llevo muy bien. Soy medio lento, parece el Seven. Pero evite que está el de primeras líneas. Claro, el de primeras líneas por ahí, pero no, ni siquiera. Tienes que ser más pesado. Exactamente. Fue un buen equipo y creo que ganaron los dos partidos que jugaron ayer y tenían que seguir el viernes. Así que seguramente el viernes iremos a apoyar. Carlos, lo último que te consulto es en relación a los Fernández Miranda, que también, bueno, cuando pienso en ellos es máster de rugby. ¿Cuán importante fue para ustedes recuperarlos este año? Sí, creo que en la esencia igual nunca se fue. Toto, que es el más chico. Claro, él seguía. Digo, Nico y Manasa. Sí, son tipos que viven y respiran todo el tiempo rugby. Están en todo momento pensando en rugby y en cómo mejorar, en cómo encarar cada partido. Y por ahí son las 2 de la tarde y yo estaba trabajando y te mando un mensaje, che, fíjate esto, mirá el video, mirá y todo el tiempo pensando en cómo encarar el siguiente partido y se toman todos los partidos con la importancia que se debe. Entonces creo que va por ahí la mejora que tuvimos este año porque están en todos los detalles, en todos los movimientos, tanto de los contrarios como nuestros y siempre tienen algo para aportar. Tienen mucha idea, mucho conocimiento, así que nada, fue muy positivo tenerlos de vuelta. Ahora sí, lo último. ¿Se te hizo largo el año? A ver, tuvieron todo el ida y vuelta, ¿no? Que no existió el año pasado por una cuestión de la pandemia y después tuvieron esta final de Nacional de Clubes que obviamente es un torneo que se hizo acotado porque obviamente por Buenos Aires no se llega a ser un Nacional de Clubes como quizás fue hasta el 2019 porque bueno, ustedes terminan, o sea, lo que es la competencia de Buenos Aires terminan agotados, ¿no? Para ser un Nacional de Clubes de tantas fases. Sí, la verdad que fue largo. Se sintió largo. Por momentos costaba encontrar las ganas de ir a entrenar los martes a la noche con frío, lluvia y demás porque nada, es largo el torneo, los golpes... Yo por ahí soy chico o todavía no soy tan grande entonces el cuerpo me da pero a los que ya tienen más edad les cuestan más todavía los golpes, los martes, los jueves... Entonces se hizo la verdad que muy largo y creo que al final también en los últimos dos partidos se notó eso porque tampoco se lució tanto el juego fue más juego corto, más juego físico porque también los golpes pasan factura. Sí, totalmente. Carlos, muchas gracias por esta comunicación felicitaciones nuevamente y a reponerse del cuerpo.